¡Bienvenida, Mecha! Gracias, por favor. Gracias por venir. Tenemos un mero. Sí. Y vamos a hacerlo a la parrilla, adobado con chipotle y vamos a hacer unos tacos. Entonces, tenemos pescadillo limpio. Le vas a poner sal y mientras vamos a hacer la mezcla para marinarlo. Tenemos acá los vegetales. Yo lo que voy a hacer, lo voy a picar todo y le voy a agregar jugo de limón, mucho cilantro y aceite. Vamos a traer el pescado con la salsa picante. Me pide un traguito o algo esto. Un trago. Ya voy a preparar. Antes de empezar, quiero brindar, agradecerte con el julep de maracuyá que te preparé también. Qué bien esto. ¿Qué tiene? Está bueno, ¿no? Porque refresca mucho. Americano, gancia, tiene huevo, melo, tiene maracuyá y menta. Por muchas más fuegas. Por muchas más fuegas. Salud. Salud. Salud.